Este lunes la dirección de Acosol ha visitado la zona afectada por el temporal en San Pedro Alcántara. Junto a representantes de Hidralia y del Ayuntamiento de Marbella han recepcionado el material necesario para la reparación de las tuberías de saneamiento afectadas. Carlos Cañabate, consejero delegado general de Acosol, ha informado de que desde el pasado sábado mantienen contacto con Hidralia para acelerar la actuación que permitirá esta reparación, además de acometer una obra provisional para evitar vertidos tanto en la red municipal como en el saneamiento integral. El gerente ha querido destacar que gracias al trabajo conjunto de ambas operadoras, Hidralia y Acosol, se ha podido dar respuesta a las zonas de Marbella afectadas por el temporal para el correcto funcionamiento de las infraestructuras dañadas.